El ladrín music Carragate, fumigate, ¿sabes que llega? Marito, porque la sarna se cura con las palmas, las palmas, las palmas ¡Viva que nunca! ¡Oh no, Fisiqui! Mi vida yo tengo un corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele esta la vida De lo mucho que te extraño Mi vida yo tengo un corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele esta la vida De lo mucho que te extraño Nada ves como me duele Retenerte a mi lado Ya muriéndome de frío Que a ti te abrigan Y me duele esta la vida 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 Mi vida yo tengo un corazón herido Y me duele esta la vida Y me duele esta la vida Y me duele esta la vida La sala se curó, marito llegó Y si la aguantas, la mano aquí está, aquí está, aquí está, dale Mi gran amor, mi vida, era Deberle ver como te entregas a cualquiera Eras, tu de la caña llena por lo que te llevas Mi gran amor, mi vida, era Deberle ver como te entregas a cualquiera Eras, tu de la caña llena por lo que te llevas Mi gran amor, mi vida, era El Andre Music Ha, 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 ha